Los escándalos parecen rodear a las conductoras del programa Hoy, y en esta ocasión Galilea Montijo y Andrea Legarreta, fueron puestas en evidencia por una insólita situación. Ante la salida de la famosa periodista Verónica Bastos del programa Hoy, por algunos supuestos inconvenientes con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, Magda Rodríguez rompió el silencio y mencionó que solamente eran rumores. Esto fue lo que dijo la productora al respecto, lo que sí es una realidad es que existen ciertos periodistas que son del agrado de las estrellas y yo intento buscar diversidad, esto no significa que ellas digan que no invite a alguien en específico, solamente trabajamos para sacar la chamba adelante. De igual forma, Magda Rodríguez aclaró todo lo referente a la salida de Verónica Bastos. Así respondió la productora, no fue una salida, Verónica Bastos era solamente una invitada, como he invitado a muchos y ella tuvo problemas porque su niña no ha concluido la escuela y al final no quedamos en ningún convenio por los tiempos que necesita como mamá. A mí nunca me dijo nada sobre la relación con Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Inclusive, Magda Rodríguez aseveró que es verdad que está al tanto de las críticas al programa Hoy, en Misión que no es del agrado de algunos usuarios. Yo estoy muy bien con lo que tengo, cuento con una mejor audiencia de la que se ha tenido en mucho tiempo en el programa, tengo más ventas y creo que yo vine a generar resultados y vamos todos los días con esa meta, al final el programa hoy es de ciclos y si salgo a futuro me iré con la frente en alto. ¡Suscríbete al canal!